Buenas tardes, jóvenes y jóvenes. Nos encontramos nuevamente. Deseo de todo corazón que estén muy bien. También anhelo que esta situación pueda prontamente permitirnos un encuentro y también una posibilidad de haber crecido como seres humanos. Hoy día vamos a compartir un poquito sobre los sistemas de ecuaciones. Vamos a ser súper específicos y quiero recordarles lo que les he señalado en no pocas veces. Que para transitar por la vida uno puede escoger diferentes caminos y en las matemáticas ocurre algo similar. Sin embargo, es muy importante entender que se deben cumplir tales o cuales roles para obtener un resultado correcto o, como decir, de otra forma, lograr cumplir los objetivos de la manera más eficaz posible. ¿Qué significa eso? Que yo voy a presentar una forma de resolver sistemas de ecuaciones que no es la única. Es una o un método el que a mí más me acomoda. Pero no es el único. Existen otros. Y ustedes poseen la libertad de escoger cuál método les es más amigable o ustedes sienten más fácil de aplicar. El método que yo voy a utilizar se llama método, método de reducción. Sistema de ecuaciones y vamos a trabajar con el método de reducción. Por ejemplo, tenemos 2x menos 3y igual a 4 menos 5x más 4y igual a 3. Ese es el sistema de ecuación que nosotros vamos a resolver o en el cual vamos a trabajar se denomina 2x menos 3y igual a 4 menos 5x más 4y igual a 3. Primeramente, trabajaremos enfocados en este sistema, que no es el único, que no es exclusivo, sino que nos presenta la posibilidad de trabajar utilizando de la manera más amigable posible este método de reducción. ¿Qué significa o cómo procede o cómo opera el método de reducción? Eliminar una incógnita para, a través de una ecuación lineal, encontrar el valor de la otra. Y luego, eliminar la incógnita siguiente para, utilizando el mismo procedimiento de una ecuación lineal, encontrar el valor de la ecuación lineal, encontrar el valor de la incógnita que nos faltaba. Vamos a llevar a la práctica todas estas palabras que he señalado. Observo el sistema y les pregunto a ustedes, jóvenes y jóvenes, ¿cuál es la incógnita que vamos a eliminar primero? Ok, eliminaremos la x. Entonces, aquí, yo les voy a enseñar un pequeño truco, que en realidad no es un truco, es una metodología, es una forma de proceder. Que consiste en lo siguiente. Vamos a dar vuelta a los valores numéricos, repito, vamos a dar vuelta a los valores numéricos de los primeros términos. ¿Qué significa esto? Que arriba vamos a anotar el 5 y abajo vamos a poner el 2. ¿Qué hicimos? Invertimos los valores numéricos. El 5 que estaba abajo, lo puse arriba. Y el 2 que estaba arriba, lo puse abajo. Ustedes me podrán decir, ¡Profe! ¿Y la letra? No, utilicé solo los números. ¡Profe! Pero el 5 estaba negativo. Utilicé solo los números. Ahora, ¿para qué el 2 y el 5 los puse acá afuera? Para multiplicar, para multiplicar todo lo de arriba por 5 y todo lo de abajo por 2. Repito, ¿para qué puse el 5 y el 2 afuera? Para multiplicar lo de arriba por 5 y lo de abajo por 2. Y eso me va a generar o me va a producir otro sistema. Que se los presento a continuación. Repito, ¿qué es lo que hice? Multipliqué 5 por 2. Multipliqué 5 por el menos. Multipliqué 5 por 3. Y multipliqué 5 por 4. Ahora, más por menos, menos. 2 por 5, 10x. Más por más es más. 2 por 4, 8. Y igual 2 por 3, 6. Y ahí, ustedes pueden observar, visualizar o ver que hay un nuevo sistema. Ahora, de manera descendente o en forma vertical, sumaré o restaré los términos semejantes según corresponda. ¿Qué significa eso? Que 10 menos 10 desaparecen. Se eliminan. Se redujeron. Se fueron. Y acá, menos 15 más 8, signos distintos se restan y se conserva el signo del término con mayor valor absoluto. Que sería menos 7i. Igual, signos iguales se suman, nos quedaría 26. Ahora, puedo resolver esto como una ecuación lineal. De la siguiente manera, i es igual el 26, como se queda en el mismo lugar, mantiene su posición. Sin embargo, el menos 7 que está multiplicando a la i va a cruzar al otro lado cambiando de función. Y ya no va a multiplicar, sino que va a dividir. Y realizamos la división 26 dividido en 7 sería igual 3. 7 por 3 21 para llegar a 26 5. Anotamos una comita y ponemos un serapio. El 7 en el 50 7 veces 7 por 7 49 para llegar a 51. Ponemos otro serapio. El 7 en el 10 1 7 por 1 7 para llegar a 10 3. Lo dejamos ahí con dos decimales solamente y vamos a decir que i es igual a menos 3 coma 71. Ustedes me preguntarán profe o gordito ¿por qué te dio resultado negativo? Porque en la división aplico la misma ley de signos que en la multiplicación. ¿Qué significa eso? más por menos es menos. Ahora ya tenemos el valor de la incógnita i resuelta por el método de reducción. Podemos darnos cuenta que nos falta encontrar el valor de la x y eso es lo que haremos a continuación. ¿Cómo lo haremos? Anotando nuevamente nuestro sistema original que era el siguiente Reitero ¿Cómo encontraremos el valor de la incógnita x? Anotando nuevamente el sistema original que era 2x menos 3y igual a 4 menos 5x más 4y igual a 3 Delante invertimos los valores numéricos de las x ahora invertiremos los valores numéricos de las y pero sólo los valores numéricos paso a realizar el siguiente procedimiento aquí arriba voy a poner por 4 porque el 4 está ahí y acá abajo voy a poner por 3 porque el 3 está ahí realizo la misma operatoria que delante multiplico todos los de arriba por 4 y todos los de abajo por 3 4 por 2 8x más por menos es menos 4 por 3 12y igual 4 por 4 16 continúo más por menos es menos 3 por 5 15x más por más es más 3 por 4 12y igual 3 por 3 9 y ahí hemos creado un nuevo sistema que se produjo gracias a la multiplicación realizada de acuerdo a la inversión de los números que llevamos a cabo continuamos y ahora vamos a reducir términos semejantes de manera descendente o sea hacia abajo 8x menos 15x nos queda menos 7x 12y negativo contra 12y positivo se eliminan 16 y 9 son 25 ahora podemos observar que hay una ecuación lineal y la desarrollaremos de la manera correspondiente el 25 se queda en su mismo lugar y el menos 7 que acá multiplica va a cruzar al otro lado dividiendo menos 7 y ahora realizaremos la división de 25 dividido en 7 el 7 en el 25 cabe 3 veces 7x3 21 para llegar a 25 4 anoto una comita un serapio y pregunto cuántas veces cabe el 7 en el 40 y nos respondemos que cabe 5 veces 7x5 35 para llegar a 40 nos faltan 5 anoto perdón otro serapio y digo que el 7 en el 50 cabe 7 veces que 7x7 son 49 y que para llegar a 50 nos falta 1 entonces voy a decir que x es igual a menos 3 que es coma 57 repito primero observamos el sistema escogimos el método de reducción que podría haber sido otro sin embargo este profesor este gordito se inclinó por este método como lo desarrolló este método invirtió los valores numéricos de una incógnita para encontrar el valor de la otra vamos a ver si lo hizo bien anotó el 5 y el 2 multiplicó 5 por 2 10 5 por 3 15 5 por 4 20 2 por 5 10 2 por 4 8 2 por 3 6 bien respetó la ley de signos si respeto la ley de signos luego de manera descendente redujo términos semejantes y dijo que 10 menos 10 desaparecían que menos 15 más 8 era menos 7i y que 20 más 6 era 26 luego procedió en virtud de una ecuación lineal donde despejó la incógnita y dividió lo que correspondía obteniendo como resultado menos 3,71 para la incógnita i luego este profesor hizo lo siguiente buscó el valor de la x y para buscar el valor de la x utilizó la dinámica del método de reducción que consiste en eliminar la incógnita i para encontrar el valor de la incógnita x ¿cómo lo hizo? invirtiendo nuevamente los valores numéricos ahora de las i y procediendo en virtud del método de reducción vamos a chequear si lo hizo correctamente 4 por 2 8 4 por 3 12 4 por 4 16 3 por 5 15 3 por 4 12 3 por 3 9 si respetó la ley de los signos como correspondía estamos chequeando la respetó acá también la respetó y ahora él redujo términos semejantes en forma descendente y dijo que 8x menos 15x nos da como resultado menos 7x que menos 12y más 12y se eliminan y que 16 más 9 son 25 finalmente finalmente procedió en virtud de una ecuación lineal despejando la incógnita y encontrando el valor habiendo desarrollado la división que era pertinente jóvenes y jóvenes hemos encontrado el valor de ambas incógnitas vamos por ahora llegar hasta aquí podríamos chequear en este sistema con cada una de las incógnitas encontradas la veracidad de estos sistemas lo dejaremos para una explicación posterior lo más importante el día de hoy es que puedan utilizar de manera correcta para este tipo de ejercicios este método de reducción además en otra presentación desarrollaremos les pido me disculpen en otra ocasión desarrollaremos ejercicios que nos planteen presentaciones diferentes un abrazo gigante y fraterno para todas y todos se les quiere y se les extraña bien